Junto al río de Babilonia, allí nos sentábamos, nosotros llorábamos, recordando a Sion. Junto al río de Babilonia, allí nos sentábamos, nosotros llorábamos, recordando a Sion. Los que nos llevaban cautivos, nos pedían que cantásemos, nos pedían alegrías y cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos de Yahweh en tierras extrañas? Oh, Jerusalén Pierda mi diestra su destreza Mi lengua se pegue a mi paladar Si de ti yo me olvidaré Oh, Jerusalén Oh, Jerusalén Oh, Jerusalén Ya, Shabnu Gav Machinu Pecuchel No etziyo Kishe 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 In Luale, Jerusalén, Al-Rashim, Hati. Pierda mi diestra, su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. De ti yo me olvidaré, oh Jerusalén. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.